... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe León. El programa de hoy lo vamos a dedicar íntegramente a quien fuera uno de los locutores de radio y colaborador también en los primeros años de esta televisión más reconocidos y apreciados en León. El nombre de Gélete estará ligado para siempre a la historia de la comunicación en León. Encontró su primera oportunidad en su tierra en los años 70 y se convirtió en un referente por su capacidad de comunicar. Se acaban de cumplir 30 años de su muerte prematura. Tenía apenas 45 años, pero son muchos los que se siguen acordando de él. Así como van a escuchar, le echan de menos los leoneses. Los recuerdos tengo de oírle por la radio. Era una persona muy tratable y buena persona, lo que yo le recuerdo y tradé con él. Era muy comunicativo, era muy dado a la gente. Y atención, porque también un ramo de flores para la reina de multiocio, de esa gran exposición maravillosa que va a tener lugar en todo el Paso de Palabinda. Que quitando a Félix Chamorro en sus tiempos, Gélete es el más representativo. Mi madre lo sintió mucho. Hablo por mi madre. Mucho. Porque decía que era un... Decía ella, es un chico que hace mucho por la gente. A mí me encantaba todos los programas que hacía. Tampoco oía mucho la radio, pero cuando la ponía era para escucharle a él. Pues me gustaba. Radio León. Onda Media. Que selecciona para ustedes Gélete. Buenas noches. Comunicaba muy bien, ¿eh? Era un gran comunicador. Bueno, y además a mí me gustaba. O sea, me gustaba Gélete. Parece que la radio se quedó sin un personaje, vamos. Tenía una voz que era muy particular también. Un buen locutor. Lo pasábamos bien con él. Era un programa de entretenimiento y aparte creo que de cultura sobre nuestras tradiciones y costumbres y eso. Preocupado por León. Su afabilidad, su cercanía, su sencillez. Esa capacidad de escucha que hoy día nos falta a la inmensa mayoría de las personas. Y ese saber empatizar con el otro, ¿no? Absolutamente en cualquier cuestión. Hubiera sido una persona extraordinaria si el destino le hubiera dado más tiempo, ¿no? Gélete es gelete. Y con decir eso es más que suficiente para los que realmente nos sentimos leoneses, ¿no? De toda la vida. Vivo mantiene también su recuerdo quienes tuvieron la suerte de compartir estudio con Gelete, quien le dio su primera oportunidad ante los micrófonos o quienes aprendieron de él. Gelete fue un tipo sencillo, capaz de congregar a miles de oyentes en torno a una forma de hacer radio que le convirtió en una estrella. Pero nunca le hizo perder la humildad. Treinta años después de su desaparición no hay homenajes. Y su nombre apenas está en el mercadillo de libros de texto de segunda mano. Por eso esta casa quiere recordar hoy quién fue Ángel Luis Fernández Gelete. Nuestro buen amigo y compañero Gelete. Vamos a recibirlo con un aplauso. Oye, la verdad es que me has metido en un lío porque yo venía a presentar y resulta que han hecho semejante presentación mía que parece que el artista soy yo. Bueno, yo estoy muy contento de colaborar con esta maravillosa casa que es Televisión de León y que parece que nació ayer y resulta que ya llevamos celebrando, ahora celebramos el segundo aniversario. En el primero, bueno, fue maravilloso. Recuerdo una historia de una tarta que no os la cuento porque, bueno, tiene cola la historia de la tarta. La naturalidad le convirtió en un fenómeno de masas en León. Esto es Buenas Noches. Conquistó a miles de oyentes en las ondas de la radio. Empezamos ya en esa difícil tarea que tenemos cada viernes de conocer a alguien y conocerlo bien. Eso es complicadísimo del todo, pero vamos a intentar acercarnos y conocer un poquito a este grupo. No sé, ¿es la primera vez que venís a León? Es la primera vez y espero que no sea la última. No va a ser la última, sino que van a ser muchas veces las que venga el grupo Lo Comía. Y también ante las cámaras de Televisión de León. Se cumplen 30 años desde que nos dejará Ángel Luis Fernández Castaño, Geleti. De oca a oca, ella está también muy nerviosa, pero este es su público ahora. Tampoco es de León, pero llega a León y se enamora. Ella se llama Rocío y es fresca como un Rocío maravilloso. Ahí la tienen ustedes. Un aplauso fuerte para Rocío. Rocío tampoco es de León, pero llega a León, se enamora de León y se queda aquí. ¿Qué tiene León, Rocío? Pues nada, que hay una gente muy maja y muy simpática y me gusta mucho León. Tiene los labios rojos como el clavel que nos va a cantar ahora mismo. Sin embargo, su recuerdo permanece muy vivo para los compañeros de profesión que un día compartieron estudio con aquel chico que llegó a la radio pidiendo una oportunidad. Radio León tenía un estudio con butacas de madera que era muy singular y allí había un pequeño escenario. Se apuntó para cantar. Al sábado siguiente cantó, lo hizo muy mal, muy mal. Y pasaron otros ocho o diez días, yo me fui a bañar a la candamia y aparece allí con un magnetofón. Y me enseña una entrevista preciosa con Rafael que hizo en Radio Reguete de Navarra. Entonces dije, ven, ven al programa y colabora conmigo. Un jovencísimo Félix Chamorro le dio la alternativa en el medio por excelencia a finales de los años 60. Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba... Reguete ya se vio que despuntaba desde el primer momento, que iba a ser un fenómeno de la radio. No hacía falta guión. Yo ponía los discos que habían pedido la semana anterior y después una señora canta, otra recita, recuenta chistes. Hoy ojean fotos, como esta, de las Olimpiadas Musicales en Papalaguinda, con artistas como Miguel Ríos, donde Gelete y su mentor eran los locutores. Enseguida vieron que aquel joven había nacido para estar delante de un micrófono y el fenómeno fue creciendo. Gelete tuvo la gran suerte de encontrarse con una radio local muy fácil de gestionar a nivel personal y a nivel popular. Era la época en que la radio lo era casi todo y poner la radio era un acto social en casa. Hizo de la radio un arma para llegar a todos los públicos. Yo de aquella pinchaba en 1986 en una discoteca que se llamaba Tizas y él iba por allí y de repente un día me hizo una propuesta de, oye, mira, yo tengo un programa los domingos en FM que se llama La Banda Dominguera y quería cambiarle un poco el aire y poner música un poco más actual, porque eran 40 principales. Entonces me hizo la propuesta de, oye, ¿por qué no vienes los domingos media hora y traes novedades y las presentas? Pues para darle un poco más de, un poquitín de cambio, ¿sabes? Él llegó y dijo, esto funciona así, ahí te dejo, presenta media hora y la verdad que fácil, con muchos consejos que me vinieron genial y la verdad que aprendí mucho. A partir de este momento y durante los próximos 60 minutos, desde el Estudio 3 de Radio León les invitamos a escuchar Buenas noches, cuando decimos adiós al día, cuando llegue la noche sus 60 primeros minutos llenos de música. Con el saludo cordial de las firmas que hacen posible nuestro... Un talento que demostró durante años en los programas de variedades matinales, porque más allá de la radiofórmula, allí se vendía o se intercambiaban cosas entre los oyentes. Era compraventas, eran llamadas con recetas, eran chistes, eran señoras cantando y todo patrocinado. Radio de barrio, era para la gente de a pie, para la ciudadana de a pie, para la ama de casa, era como cuando salen dos vecinas al patio y empiezan a hablar y contar tan cercana, a ver, te lo comparo con eso porque era una radio como muy cercana, y luego tenía un don de conquistar a toda la gente y sobre todo a las amas de casa. Muy alegre, muy dinámica, muy variada, entretenida, que era lo importante. A pesar de otros besos, quizás muerto de mí, recuerdes el tiempo que aquel... O simplemente para pasar un buen rato. Si te acuerdes de mí... La mayoría de las veces trabajaba en autocontrol, o sea, era para verle con el lío que tenía allí, en una época en que el autocontrol no era lo común, lo común era trabajar con control, y él ya estaba allí con sus papeles, sus cintas, sus discos, una liada de mucho cuidado. Y bueno, tenía el teléfono, que era el arma letal, porque ahora está internet, pero es que él no vivió internet para nada, su arma letal era el teléfono. Sabía de qué pie cojeaba cada uno de sus oyentes. Entonces decían, es que como gelete no hay nadie. Vi que efectivamente el alumno superaba constantemente al maestro, que en ese caso era yo. Iñaki, yo me imagino que nos encontramos cuando vamos a hacer un programa con la gente que quiere ir, que hace todo lo posible y que no hay manera de quitarnos los de encima, porque quiere ir a nuestro programa, y la gente que por circunstancias, aunque le gustaría mucho ir a un programa, no puede o no va o no quiere ir, porque tiene otros motivos que no le hagan ir. ¿Qué es más difícil, llevar a uno que no quiere o quitarse a uno que tiene que ir por vuelta? Bueno, ya nadie va si no quiere. En este momento está muy claro, todos los políticos están completamente a tiro si estamos en oferta, si hay campaña electoral. Si no, están fuera de la circulación, se disuelven entre la niebla, no hay manera. Era tal su capacidad de magnetizar, de entrar en las casas, que hasta la política le debe mucho. Fue un fenómeno que poco a poco fue progresando hasta convertirse. Bueno, a mí me dijeron que las elecciones a alcaldía de Moranos las ganó por jalete. O sea que fíjate lo que me decían. Se llegó a crear incluso un club con centenares de seguidores y admiradores. Hace tres años que me fui de aquí. Ustedes me ven en la pequeña pantalla, me ven entrevistando a la gente a ver qué opina, a ver qué esto, a ver qué lo otro. No iba a traer aquí a toda la gente y a la calle, ¿no? Pues no. Podría ser el cómo son de los fines de semana que acerco el micrófono a saber cómo es la gente. Y dirán, ¿a mí qué me importa? Porque resulta que le gusta a la gente curiosear en cómo son los demás, les encanta. Bueno, pero entonces yo dije, mira, lo de la actuación sí que va a punto de ello. Dije a Merce Lois, que es una mujer guapísima, que canta como los propios ángeles. Oye, ¿quieres venir? Y dijo ella, claro que voy y claro que está. Yo le conozco ya trabajando allí, cuando era un tío muy popular. Claro, entras allí y te lo encuentras allí en pleno funcionamiento. Y bueno, diría a estos chavales de qué van, qué hacen aquí, en esta radio. Pero claro, encontramos la eclosión de la música, que fue un gran descubrimiento para aquel león que no consumía música fácilmente. Si querías un buen disco, tenías que tener un amigo piloto. Te trajera el último de Pink Floyd. No, era imposible. El fenómeno gelete, yo lo noté cuando, si hablas de Felicia Morro en Valladolid, no lo conoce nadie. O en Madrid. Pero yo hablaba de gelete en Valladolid o en Madrid y todo el mundo le conocía. Y era un locutor de provincias. Entonces, algo tenía él innato que lo sacó a reducir. Un nivel de popularidad que se desplegaba aún más con el salto a la televisión y su presencia en numerosos eventos, como la elección de la reina del carnaval en León. Nunca la he subido en fama. No creo que fuera una persona que sacara mucho pecho de la fama o que te mirara por encima del hombro. Yo conocí la casa de gelete en San Lorenzo y era lo más humilde que te puedes imaginar. Era un todo terreno. O también en San Juan, cuando se elegía a la reina y las damas en aquel León de principios de los años 90. Vamos a conocer a todas las señoritas que optan por este premio, por este trofeo. Aquí está. Atención jurado. Tiene el número uno. María Elena Diez Manilla. La gusta cualquier tipo de deportes, la música y el baile. Begoña Rubio, acompañada por Fabián, modelo de Cuba, que llega a España a buscar el éxito que ya tiene en su país. Elegida reina Begoña Rubio. La reina de las fiestas 1992. Son las luces de un personaje que, sin embargo, sufrió también la homofobia por su condición de homosexual. Las famosas llamadas, aquellas de gelete tal, gelete tal, gelete tal. Apretas un botón en la mesa y metes en antena a alguien. Y no hay un filtro. Y aunque hubiera un filtro, también es muy difícil, porque te puede decir cosas maravillosas al realizador y después mangártela en antena. Insultos que hoy quienes le echan de menos prefieren no reproducir. Y ante los que gelete, fue un ejemplo de tolerancia. Le daba igual que le llamaran lo que le llamaran. Lo llevaba con una naturalidad. Yo creo, además, que fue, por así decirlo, de los primeros que hicieron público, pues su, como te diría yo, su condición. Pero que lo tenía muy superado. Y él siempre cuando en la antena, pues algún gracioso o alguna graciosa, ¡eh, gelete, no sé qué! Él tenía siempre una salida, muy elegante, por cierto. Y vamos, él lo llevaba con mucha naturalidad. Tú tienes una conexión con la gente de fuera y lo mínimo que tiene que tener la gente cuando llama a un sitio es respeto. Pero ya no simplemente por la persona que está al otro lado y te da la oportunidad de salir a antena, sino también por la gente que está escuchando la radio. Una cosa es la condición social que tengas de cara al público y otra cosa es tu condición personal, que es que no tiene por qué marcarte para nada a nivel popular. Aunque de forma aislada no solo ocurrían en llamadas en directo a la radio, también en plena calle. También le faltaba bastante el respeto por la calle y eso a mí siempre me ha dado mucha rabia. Pero aquella carrera mítica se truncó. Gelete enfermó de VIH. En aquel momento una palabra tabú que despertaba recelos en la sociedad leonesa. Cuando enferma evidentemente desconecta por circunstancias y entonces a mí me hace encargo de su programa de los domingos, la banda dominguera, porque yo le hacía el control en principio. Después de hacer tantos años el control, pues al final me dijeron tienes que llevar tú su programa. Muy deteriorado. No se creyó nunca que la enfermedad iba a poder con él. En León era Vos Populi que Gelete había contraído sida. La enfermedad le obligó a dejar de hacer lo que más le gustaba. No lo quiso decir porque él pensaba continuar. Entonces, pues si le repercutía o yo qué sé. Y de aquellas, claro, los prejuicios que había una persona con su enfermedad eran unos años en que todavía se veía muy mal. Esa persona era como, no te acerques. Yo viví cosas de ese tipo con él, un poco de marginación, un poco de, sí, sí, la gente nos acercaba. Es muy triste, es muy triste. Esa enfermedad lo que te provocaba era una falta de defensas para el resto de las enfermedades. Entonces, Geló murió de algo relacionado con el estómago y con el intestino. O sea, murió de una inmunodeficiencia de algo. Entonces, bueno. Pero es que, claro, una época en la que se le dio mucha bola a esa enfermedad, en general, al nombre, al concepto, que ahora ya no, gracias a Dios, ya no es tan importante y que ahora ya se defiende. Pero de aquella, pues bueno, pues le pilló mal al pobre. Una pena. Alberto Castro recuerda perfectamente cómo intentaba seguir haciendo radio, a pesar de que las fuerzas ya no le acompañaban. En los últimos meses que quiso, él quiso hasta el último momento intentar hacer radio. Y las últimas veces que vino a hacer radio era muy complicado porque la enfermedad era complicado. Y la verdad es que era duro, pero yo solo te puedo decir que admiraba las ganas que tenía de seguir haciendo radio. Dos meses antes de morir, estaba haciendo la banda dominguera todavía. Bueno, pues aquí estoy además muy feliz porque he vuelto otra vez, después de cuatro meses de ausencia de los micrófonos de esta emisora, a estar de nuevo aquí y, por supuesto, mejorando. Espero mejorar todavía un poquito más, puesto que me estoy recuperando. Esta fue su última entrevista. Volvía después de cuatro meses de ausencia a su querida Radio León. Veinticuatro años llevo aquí en la radio y en ese tiempo he hecho un programa, que yo no digo que sea maravilloso, pero que sí a la gente le parece bien el recibirme en sus casas, el participar conmigo y eso es lo que he hecho durante este tiempo. Agradezco a ese programa y a la radio el tener tantos amigos y tanta gente que se ha preocupado y que se ha molestado por saber cómo estaba yo. Eso, en cuanto a la radio, no sé qué más puedo decir que eso, que llevo 24 años cada día disfrutando, no trabajando, disfrutando por estar con ustedes. Ante la cámara de una joven televisión de León contaba a sus oyentes y espectadores que se estaba recuperando para seguir haciendo la banda dominguera. Mi enfermedad, pues no fue ni más ni menos que un virus de esos que se mete por ahí, por cualquier sitio, y ese sitio fue el intestino, y que me ha traído de cabeza, me sigue trayendo de cabeza, no creen ustedes que, porque voy a decir que ya estoy bien, sino lo que sí puedo decirles es que estoy mejor, que espero recuperarme, pero que no cabe duda de que todavía a lo mejor me va a dar mucha más guerra. Es un virus de los que yo creía que solo lo tenía yo al principio, digo yo, esto solo lo tengo yo, creo que hay una invasión tremenda de un virus que ataca el intestino y que lo tenemos que llevar con mucha tranquilidad, con mucha paciencia. ¿Qué se siente cuando se está tan cerca de la muerte? Pues lo único cerca que yo he estado gracias a Dios de la muerte es lo que me hayan querido poner algunos, porque desde luego yo no me he sentido tan mal afortunadamente como para pensar en algún momento que me iba a morir. Sin embargo, tres meses después de estas palabras, Gélete fallecía, tenía tan solo 45 años. Anoche les dábamos la triste noticia, Gélete moría en una clínica madrileña después de una larga y penosa enfermedad. Hoy, más de 1.500 leoneses acudían a despedir al que fuera líder del panorama radiofónico de esta provincia durante muchos años. Conocido bien, de verdad, a Gélete, desde que hace tres años llegué a la dirección de esta casa. Y quiero decir además públicamente que ha sido el único, el único colaborador, el único trabajador de Televisión de León que lo ha hecho de manera absolutamente desinteresada. Yo quiero que justo en este momento de dolor para los familiares, tener ese reconocimiento para Ángel Luis Fernández Castaña. El Gélete sin duda era buen amigo. Él, a quien lo necesitaba, con toda seguridad le ayudaba y tenía una mano siempre para echarla. Muy buen profesional, le criticaron mucho, pero después, cuando crearon nuevas cadenas de radio, los demás seguían haciendo lo mismo que él y muy humano. La capacidad de comunicación y de convocatoria de conectar con la audiencia que tenía él es algo que yo lo veo casi casi imposible. Es de ese tipo de personas que nacen y que son irrepetibles, que no se les puede imitar. Hay un chiste hoy en la crónica, en la crónica 16 de León que ha hecho el compañero Lolo, que le define como Angelete, ¿no? Creo que está muy acertado y me gustaría prevenir a la gente del cielo porque si Angelete realmente está allí, que supongo que sí, allí estará, pues va a preparar una muy gorda. Un vacío que te queda es como si te sentaras a hacer radio y notaras que a tu lado o enfrente del cristal del control, pues te falta la de mí. Es una sensación un poco extraña. Nunca se le va a olvidar a Angelete. Yo pienso que es, no sé, una persona de la cual nos va a quedar muchísimo para siempre. Se le sigue echando de menos, se le sigue recordando que es lo importante. Cuando se recuerda a alguien es que no se le ha olvidado y eso es lo más importante. Todavía queda en la mente y en el recuerdo que fue un profesional de radio, vamos, 100% en nuestra ciudad. Y además, ¿quién no conoce a Angelete? Evidentemente, las generaciones de ahora no. La iglesia parroquial de San Lorenzo se quedó pequeña para acoger a todos los que quisieron dar el último adiós, a quien durante los últimos tres años compartió nuestras ilusiones también en esta casa. Angelete se ha ido, pero a buen seguro que se quedará para siempre en el corazón de todos nosotros. Nuestro amigo y compañero, Angelete. Decía al comienzo de la celebración que nos encontramos aquí, como al final de ese viaje que dicen sin retorno. Un chico muy majo y se siente, la verdad. Lo sentimos. Parecía un hombre, por lo menos muy lleno de vida, ¿no? El ambiente que tenía, pues era una persona extraordinariamente popular en León y creo que buena persona. Su despedida en el funeral permanece en la retina de muchos leoneses anónimos que abarrotaron aquella iglesia y el cementerio de León en su entierro. Un locutor todoterreno que la mayoría comparte no se ha vuelto a repetir en 30 años. El funeral ha asistido muchísima, muchísima gente. Le lloró muchísima gente. Y, en fin, lo que a mí me resulta un poco que no sé por qué han pasado 30 años para hacer un homenaje como el que estamos haciendo ahora a Angelete. ¿Por qué? Si no se hizo en su momento, yo qué sé, un certamen musical una vez al año con el nombre de Angelete, yo creo que ahora, claro, sería un poco anacrónico remitir con Angelete a un evento que, a lo mejor, las personas que le seguían de aquella pueden tener una edad muy avanzada en este momento, ¿no? Pero yo creo que la gente sigue recordándolo ahí. Angelete exportaba su entusiasmo a todo lo que hacía, campañas de Navidad, galas o iniciativas solidarias para recaudar donativos o juguetes. Un espíritu que su amigo Mures ha conseguido conservar con el Mercadillo Gelete, que no ha dejado de celebrarse en la ciudad durante estas tres décadas. Entonces decidí que había que seguir haciendo el mercado de libros usados de texto con el nombre de él. Y entonces le llamé Mercadillo Gelete del libro usado de texto. Es prácticamente el único recuerdo a su memoria. Angelete no se lo olvidará y siempre quedará ahí como figura de la radio en nuestra capital. Fue muy importante, referente. Se nos fue joven porque hubiera dado mucho más de sí en León. Porque siempre será el gran gelete. En 1993 seguro, seguro que la televisión que verán todos los leoneses. Los de fuera no, porque no podrán, sino también se apuntaban. ¿De acuerdo? Pues que ustedes lo pasen bien y feliz fiesta. Gracias. Con ese emocionado recuerdo de quienes compartieron con Gelete una vida corta, pero cargada de ilusión y de empatía, nos vamos. Ya saben que este programa Informe León regresará dentro de siete días. Lo hará con nuevos temas. Hasta entonces sean felices. Adiós.